Te deja la cabeza muy loca ya desde el principio, o sea, para mí los títulos de crédito... ¿Ya empezamos con bromas de cabeza? Pues que cojo y me... Ah, no, ya... Digo, ya estaba tardando, ya estaba tardando. Claro, en ti cabe un club de la lucha entero, o sea, en tu cabeza... Y lo hay dentro, ¿eh? Y lo hay, ¿no? De hecho, es muy posible que... Lucha el demonio y el angelito. Ese principio, los títulos de crédito estos, que es como una cámara dentro de un cerebro y tal... ¿Es posible que fueras tú el plató, Ernesto? No, claro, pero dentro de mí cabe un tío con la estedia entera. Por eso te digo. Sí, sí. Y el de maquillaje, el director de fotografía, caben todos allí. Sí, sí. Oye, ¿qué os ha parecido volver a ver el club de la lucha? ¿Cómo te has sentido tú? Pues yo me he sentido... La verdad es que es un peliculón. Eso hay que reconocerlo. Yo la vi en su día. Estaba yo estudiando Bellas Artes en Cuenca. Y yo la vi en Cuenca, en un cine en Cuenca. Que eso ya es una cosa... Eso te cambia la vida. Eso te cambia la vida. Vi muchas películas ahí en Cuenca, pero... Para ti el cine que has visto en Cuenca, digamos, que marca de alguna manera tu carrera como profesional del medio. Marca totalmente. Me acuerdo que una vez fui a ver la de Demi Moore Striptease. ¿Se llamaba Striptease? Sí. Peliculón. Fui a... Peliculón. Incomprendida. Quizá... Poco valorada. Adelantada a su tiempo. Fui a ver la Cuenca y me llamó la atención que cuando entré a la sala estaba todo el mundo en chándal. ¿Ah? En Cuenca se va al cine... Han venido sueltecicos. Han venido... Han venido para hacerse una... Ah, vale. Era por el tipo de película a lo mejor, ¿no? Sí, por parecerse una bolsillera o algo así. Bueno. Y un día en esas visitas al cine... Este va a ser el tipo de humor que va a estar todo el rato. No, pero está bien, está bien, está bien. Está marcando tono. Ernesto está marcando tono. No, porque aparte... O sea, tampoco queríamos hacer más temporadas de cine más cómodo. No, claro, sí, total. Bueno, último programa, pero que quede arriba. Ya está. Como las bolsilleras. Y en una de esas visitas... ¡Juan! ¿Qué? No alimentes a la bestia. En una de esas visitas al cine con Kense te encuentras con el Club de la Lucha. ¿Cómo sales de allí? Bueno, ¿la gente iba en pijama a ver el Club de la Lucha? No, no, no. Ahí no iban en pijama. Pero bueno, yo recuerdo que lo flipé muchísimo con la película porque, claro, es una película que, de hecho, si la hubiesen hecho el año pasado, yo creo que... O sea, estaremos de acuerdo en que ha envejecido de puta madre. O sea, tú ves lo que es la factura de la película y menos alguna ropa de Brad Pitt que parece un poco Paco Mora al final. Menos algo así. Lo demás está, además, o sea, muy pegado a la actualidad. Bueno, pero porque es una película que en su momento, cuando sale, no entiende nadie. O sea, no solamente ya lo que tú hablas de la estética, sino de esa manera de cortar la película como un videoclip, que es realmente lo que estás viendo, ¿no? Y que yo creo que es un intento de Fincher de reproducir el libro de Chuck Palamyuk este, que son frases cortas, sujeto-verbo-predicado, todo va... Además, eres tú el que tienes que sacar... Todas las novelas suelen usar la estructura, o sea, sujeto-verbo-predicado. Las frases, en general, que tienen sentido. Pero lo que quiero decir es que solo tienen sujeto-verbo-predicado. O sea, no... O sea, no hay complementos indirectos. No hay complemento directo, complemento del nombre, aposición, temporal, no. Eso es. Sí, sí hay. Mete algunos, mete muy pocos anteriores. Entonces, yo creo que es lo que reproduce es un poco ese espíritu del libro, que no sé, ¿te has leído el libro? No, no, no. Vale, ¿te importa que venga otro invitado que se haya preparado el programa? No, no. Ernesto, de verdad. Que venga, chicote, otra vez. ¿No te has leído el libro? Alberto, Alberto... Alberto se lo curra, perdona que te diga, ¿sabes? Si hubiera habido una novela de... Yo he visto toda la película de Fincher. Claro. Todas. Todas las películas de Fincher. Hombre, tampoco son tantas. Ya, bueno, tampoco, claro. No, hay que reconocer que es un maestro. ¿Alien 3 también? También. ¿También? Sí, sí, también. Fuiste tú. Bueno. Bueno, habría que preguntarnos también qué taquilla hizo esta película, ¿no? Muy poca, muy poca. Poquísima. Fue cuando salió en DVD cuando la película se convirtió en una película de culto. Menos en cuenca. Antes no, por una razón, y es porque los críticos la destrozaron. O sea, fue una película completamente vapuleada por la crítica. Con la hora de Chanet te pasa lo mismo. Que no entiendo. Que no entendía nada. Bueno. Y ahí lo tienes. Sí, sí. ¿Sabes? David Fincher. El tiempo los ha colocado en su sitio. A cada uno. Correcto. Me pasó a mí lo mismo con WhatsApp. También. Bueno, entonces. A ver, pero vamos a empezar. Porque tú además has nombrado la película, es tremendamente, perdón, la novela de Chuck Palahniak, que es como se pronuncia. ¿Sabes qué? Para mí es Chuck Palahniuk. ¿Sabes? Y Chuck Palahniuk es risa, y Chuck Palahniak me da bastante igual. Palahniak. Chuck Palahniuk. Sí. Bien. A mí me saqué de barco de vapor y ya que no... David Fincher había intentado comprar los derechos de la novela de Chuck Palahniuk en su día, pero se le habían adelantado la 20th Century Fox, la productora, había comprado por 10.000 dólares, una miseria, había comprado los derechos para hacer esa novela. Y ellos intentaron acercarse a varios directores que en ese momento parecía que podían tener una cierta proyección. Hablamos de Brian Singer, Danny Boyle, Peter Jackson, o sea, hoy dioses. Pero que entonces estaban todavía empezando. Y de repente, porque claro, querían a alguien que tuviera la capacidad de reflejar ese tono oscuro de la novela. Y de repente, todos esos dicen que no, pero es precisamente David Fincher que venía de hacer Seven, no nos olvidemos, o sea, la obra maestra de las películas de asesinos en serie. Sí, total. Y que tenía una seda magra que era la amistad con Brad Pitt y que él quería ser Tyler Darden en esta... en esta película. Eso influyó, pero sobre todo lo que más les influyó a los productores a la hora de ofrecerse la Fincher fue precisamente que él había intentado comprar los derechos de la novela y que por tanto le entendían interesado en un mundo que era muy difícil de reflejar. Total. Y entonces, lo que ocurre es que Fincher se niega. ¿Por qué? Porque no quería trabajar con la Fox porque su experiencia rodando Alien 3, la maravillosa Alien 3, la mejor película de Alien, tal vez, había sido muy mala. Entonces, él se resiste mucho al principio, finalmente acaba cediendo, pero pone como condición efectivamente que sea Brad Pitt quien haga el personaje de Tyler Durden. Que me parece que está maravilloso. Maravilloso. Y además, no me extraña el acojone de David Fincher porque si te fijas la película es muy difícil de contar. No hay nada fácil de contar. O sea, para empezar, se dicen, es muy nihilista y hay cosas que si no se hubiesen hecho bien sonarían achorradas muy gordas. Cuando la gente está tan flipada y dice cosas tan, o sea, sentencias tan nihilistas, te pueden parecer achorradas y luego el guión es muy mentiroso, es muy tramposo. El guión es extremadamente tramposo. O sea, tú la ves al final y dices... ¿Estamos seguros de eso? O sea, para ti es un guión que te hace trampas. Sí. Porque a mí me parece que es un guión bastante más honesto que otros que únicamente están buscando el susto final o la sorpresa final. Luego hablaremos del momento spoiler, ¿no? Pero yo creo que en esta, cuando la vuelves a ver, cuando vuelves a ver la película, tú te das cuenta de que Fincher te ha estado contando todo el rato la verdad. Sí, pero... que las conversaciones no están fingidas. Sí, pero es muy raro que la chica no dijese en un momento dado algo, por ejemplo. Bueno... No puede estar follándose a... O sea, hay cosas que dices, ve, una vez la has visto. Claro. Quiero decir que está muy bien llevada. Que gasta con la cabeza con la cabeza regular también, te digo, ¿sabes? Claro. Que no le estoy restando mérito. Cuidado. O sea, yo lo que estoy diciendo es que está muy bien llevada y que es un guión que tiene muchos riesgos. Vamos. Sí, es un guión que, bueno, que cinematográficamente, todavía en la novela, que tú no has leído, y bueno, eso te coloca un poquito por debajo de los que estamos aquí. Que si no tiene dibujos. ¿Tú la has leído, Arturo? Yo sí. Sujeto verbo y predicado, por eso la he entendido. Luego hablamos del final de la novela. No, pero te pusiste el audiolibro. Yo me puse el audiolibro, sí, hombre. Luego hablamos del final de la novela, que es muy interesante. Vale, pues luego hablamos del... Cuando levantes la barrera. Es verdad que la película, sobre todo la primera vez que la ves, yo creo que eso, que tú lo que entras es en un mundo al que ya nos tenía acostumbrado Fincher con Seven, en un mundo enfermizo, un mundo sucio, un mundo de... en el que no quieres estar y sin embargo no deja de fascinarte, ¿no? Por eso triunfo en cuenca. Por eso triunfo en cuenca, no lo sé. Ya desde el principio es eso, ¿no? Está lleno de frases míticas, esto de llevaba la corbata amarilla y por eso sabía que era miércoles. Me parece tan absolutamente prodigioso porque con una sola frase te está describiendo a ese personaje de Edward Norton que no tiene nombre, que no sabemos cómo se llama, al que le llamamos el narrador porque es la única manera de llamarle, ¿no? Pero ya te está describiendo la vida rutinaria que lleva ese tío, la vida tan absolutamente ordenada. Luego entra el mundo, el universo de su casa, de cómo ha ido amueblando su casa con muebles de Ikea y demás, que también tuvo muchos problemas con las marcas precisamente por nombrarlo, ¿no? De hecho, Starbuck creo que le prohibió que se le nombrara. Claro, la cafetería que rompen con la bola. Es una Starbuck pero no lo dicen, dicen una cafetería de franquicia dicen en la película y sin embargo la venganza de Fincher fue poner un vaso de Starbuck en cada una de las secuencias de la película y si te fijas en la primera escena se ve muy claro cuando él está en la fotocopiadora se ve muy claro el vaso de Starbuck pero luego si te vas fijando en la película porque es una película ya lo diremos que cada vez que la ves vas descubriéndole cosas hay un vaso de Starbuck colocado estratégicamente en cada una de las escenas de la película para provocar lo que quería provocar, que era al final un canto contra este mundo tan ordenado tan franquiciado en general yo creo que todo eso lo vas viendo con sucesivas visionados y además cada vez ponen más lejos el vaso cada vez es más difícil de encontrar claro, claro puedes verla una vez solo buscando vasos es opcional pero tú por ejemplo tienes los domingos muertos Juan yo lo he hecho y hay veces que es extremadamente complicado tienes que darle a la pausa para poder decir está ahí es un poco donde está Wall-E pero con vasos de Starbuck ¿cómo ves el personaje este el de Edward Norton este personaje que no sabes muy bien de qué va ya veremos luego de qué va pero que se mete en ese mundo en el que conoce a este tío maravilloso guapo chulo que lo tiene todo claro que es fascinante y él no deja de ser un pringaete un mierdecilla pues sí yo creo que además todo lo que le ocurra al personaje pero es una película que yo creo que es atemporal para mí el club de la lucha está al nivel de la naranja mecánica o sea yo creo que recuerda mucho sí porque es una película que si tú el mensaje que te da ese desencanto de la sociedad es una cosa que nos ha pasado a nosotros hace muy poco o sea a nosotros hasta hace muy poco con esto de voy a hacer una comparación un poco rara pero esto de los padres de tienes que sacarte un título tienes que hacer todo lo que la sociedad te dicta porque si haces todo esto vas a conseguir esto vas a conseguir tener una casa grande vas a conseguir tener una familia bonita vas a conseguir tenerlo todo y luego cuando nos sobrevino la crisis y de repente el título te lo podías meter por el culo porque no tenías dinero no tenías trabajo entonces ese desencanto se ha dado hace poco o sea que es una película que también influye estudiar bellas artes en Cuenca claro sí tú no estabas construyendo un futuro tampoco que a ti con cualquier crisis tendrían claro ¿a poco que sople un poquito el aire? sí por eso yo hice bellas artes y dije a tomar por culo ya no pero es verdad dispuestos a no hacer nada pues por lo menos me divierto lo dice el propio Brad Pitt ¿no? dice somos la generación perdida somos la generación que no tiene guerras que pelear y los únicos las únicas metas que nos han puesto pues es eso la pasta el conseguir el coche que ahora mola el conseguir tal y tu única y eso que es tu única meta es también tu única frustración o sea en la medida que no lo consigues tú mismo te vas hundiendo a ti mismo es una sociedad desencantada que yo creo que tienes razón que no está muy lejos de la que nos encontramos luego unos años después no no y que además está volviendo otra vez o sea que ahora de repente otra vez hay que hacer footing hay que estar perfecto o sea de repente perder el tiempo durmiendo para hacer una cosa que la gente te mira mal por la calle o comiendo tú una hamburguesa o no sé que son cosas que que se dictan ¿no? y que hay que hacer incluso crearse un avatar perfecto e ideal no está muy lejos de lo que ahora en aquel momento hacía la mente de la mente enferma de Jack creando a a Durden pero no está muy lejos de lo que hacemos ahora mismo en las redes sin trompeta ni nada ¿no? sí, sí ya está la película la ha visto todo el mundo ¿qué opinaría Tyler Durden de toda esta mierda de internet? claro, claro es que mira fíjate eso es un tema maravilloso hay una frase de la película que dice nosotros somos una generación que somos consumidores somos espectadores pasivos de la vida nosotros somos personas a las que los problemas reales nos son ajenos lo que nos importa es la vida de las celebridades los deportes y una televisión con 500 canales de eso a los 8 años que se paran a la película de Twitter hay una micra porque realmente están hablando de crear una especie de separación de pantalla con el mundo de manera que tú estás reclinado hacia atrás y consumiendo cosas que hacen otros y nunca tomando la dirección de tu propia vida y eso es cierto como también es cierto que todas las generaciones antes o después como decía antes Ernesto se acaban enfrentando una crisis pero claro a partir de un problema que se ha analizado y expuesto en la película lo hacen lo que ocurre es que se producen unas conclusiones que son tremendamente negativas porque esta película es muy difícil de analizar si tú coges esta peli y te quedas solo con el mensaje que ellos están mandando es tenemos un problema y es verdad todas las sociedades lo tienen la nuestra además es un problema que se va exacerbando entonces la solución es esta otra y es obvio que la solución que ellos están tomando no es la correcta de hecho precisamente lo que produce es una enorme cantidad de problemas porque ni siquiera en ese análisis que está haciendo que tú mencionabas antes también de somos una generación que estamos a caballo entre la guerra de la segunda guerra mundial que era una generación con un propósito y los hijos de los que vivieron la guerra de Vietnam que también tenían otro propósito habían ido a un sitio habían intentado construir algo supuestamente en busca del bien de parar ese comunismo ellos no tenían nada no, no tenían nada y fíjate es estremecedor porque bueno vamos a intentar es lo que tú has dicho es casi imposible llegar a todos los rincones a los que llega esta peli pero hay una cosa estremecedora que yo pensaba pensaba viendo la película y es que estamos hablando de 1999 ellos hablan de no tenemos ninguna guerra que luchar están hablando de que como no tienen como el sistema les tiene tan oprimidos lo que tienen que buscar es algo muy cercano al terrorismo y quedaban dos años para el 11S o sea esta película en la que se dice desde el cine americano la única solución es el terrorismo para acabar con esta sociedad estremece todavía más cuando la ves ahora y dices es que en 2001 estuvo el 11S en donde y si recordamos la escena final de la película vemos los edificios caer con los pixies que yo creo que parece un aplauso esa secuencia final sí, sí es verdad es una 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 él hace un poquito también de regidor del programa Ernesto está muy colaborador me parece un final no, el final es estremecedor te voy a decir una cosa nos viene fenomenal porque no hay regidor claro y un sueldo que nos ahorramos o sea, el jueves que vienes y quieres venir vale, yo vengo otra de las cosas que ocurren en la peli es que es una peli que yo creo que mucha gente la traduce muy mal o sea, traduce como que Fincher el guión la novela está a favor o sea, lo traduce como algo positivo las ideas de este de Tyler Darden de construir esos personajes absolutamente encebollados absolutamente militarizados y tal y lo ven como algo guay o sea, es una película que para cuñaos es peligrosa sí, claro si eres idiota pues claro claro, claro sí, sí, sí eso es como la gente que ve Torrente y dice ¡ahí, hay tus huevos! ¡ahí, hay tus huevos! ¡qué bueno! pobre Santiago la que lleva con esa la que lleva con esa y con esta película hay mucha gente que dice ¿cómo mola lo que hacen los tíos de que se dan ahí y tal y se pelean? no tío no está viendo la crítica porque el envoltorio es tan chulo claro y Fincher lo ha llevado tan bien y está tan bien rodada y está Brad Pitt que no puede molar más no puede es imposible es imposible que mole más bueno, sabes que moló menos porque Brad Pitt consideraba atención, eh consideraba que tenía los dientes demasiado perfectos para el papel porque él pensaba que la mente de Jack podía crear un tío perfecto pero que como había veces que su mente fallaba y volvía a la realidad pues necesitaba algún defecto y lo que hizo fue picarse estropearse los dientes él mismo para no tener los dientes tan perfectos y que para para que por lo menos hubiera algún defecto en su imagen absolutamente maravillosa porque no no puede ser más guapo Brad Pitt perdóname que ya me enfado no puede pero además yo creo fíjate que es tan deliciosamente irónico que una persona que es la encarnación del prototipo de la belleza masculina el culo o sea en ese momento Brad Pitt era el culmen de la masculinidad yo creía que ibas a decir el culo y te iba a decir tienes razón el culmen de la masculinidad o sea es absolutamente perfecto entonces físicamente es es inatacable y además en esa película está inmenso o sea es una actuación de Oscar magnífico y que deliciosamente irónico es que él esté criticando obviamente luego sabemos por qué porque en realidad no era él que él esté criticando que los medios de comunicación y la sociedad nos imponen un ideal físico de masculinidad que es completamente inalcanzable y lo hace él que lo es que es lo que está diciendo de hablándole al espectador también no vais a ser como yo nunca vais a poder ser como yo esa es la ironía de la película o sea al final quien está defendiendo todas esas imágenes un personaje que no existe un personaje que está creado un avatar un personaje que no existe que se ha creado un pobre hombre que al que le gustaría vivir una vida como la que está viviendo el personaje de Brad Pitt y que como no tiene el valor suficiente para ponerla en marcha pues lo que se inventa es una psicosis una disgregación no sé cómo se llamará seguro que los psicólogos saben cómo se llama eso porque es imposible que eso pase o sea quiero decir tú puedes tener esquizofrenia entonces oyes voces o puedes tener personalidad múltiple pero si tienes personalidad múltiple las personalidades múltiples no hablan entre ellas con lo cual da igual pero no importa o sea pero que tú hables contigo mismo o con tu otra personalidad y eso no se puede dar eso no así fluido no así fluido no no hay que fortale ya está regular pero mira eso te parte la tarde te parte la tarde ya ir a trabajar y todo eso decía antes decía antes Ernesto que es un guión muy tramposo y es verdad siempre y cuando no tengas en cuenta que para empezar que es una peli o sea porque claro la gente la ve y dice no es que en esa escena empiezas empiezas a desmenuzar y obviamente no claro no encaja ¿por qué? porque es una peli sí por supuesto claro pero él empieza como habéis dicho muy bien al principio explicándote la trampa es decir todo esto que vas a ver está pasando en la cabeza de una persona que es un narrador no confiable en esos títulos de crédito que he dicho que empiezan en un cerebro y acaban en la pistola en la boca de Jack vamos a llamarle Jack claro y a partir de ahí no vale nada con lo cual no intentes buscarle una explicación porque la gente de verdad se vuelca en decir es que en esta escena están los dos al mismo tiempo y de repente parece que Elena von Hawn Carter claro no es el producto de la cabeza de un loco lo que estamos viendo toda la película no puedes como a ti diría que estaba muy bien llevada no lo está lo está pero es ficción obviamente todo eso no podía haber pasado en ningún caso y de hecho él hace trucos porque hay un momento por ejemplo en el que suben los dos al autobús van hablando suben los dos al autobús y solo pican un billete hay otro momento en el que vemos que Brad Pitt está conduciendo y que Edward Norton está al lado en el lado del copiloto y sin embargo cuando para el coche el que sale del lado del conductor es Edward Norton o sea él va haciendo ese tipo de cosas de decirte que te estoy dejando muy claro que cuando vuelvas a ver otra vez la película que sepas que yo no te estoy haciendo trapa que te estoy vendiendo está claro porque si yo fuese a un bar y hubiera un tío pegándose solo no me apunto a ningún club de mierda claro ese es el único punto flaco que yo veo en la película o sea si todo empieza porque en la puerta del bar Brad Pitt y Edward Norton se empiezan a pelear y se acercan unos cuantos y les dicen oye porque nos unís a esto en realidad esos que se han acercado no han visto eso han visto a un tío pegándose el solo cosa que como tú bien dices no apetece apuntarse al club de los señores que se pegan solos claro tú dices hostia es de verdad que rollo más guapo lleva este tío has construido la primera regla del club de los señores que se pegan solos es ingrésate claro cuanto antes has construido todo el esta peli no puede ser solo en esa escena porque podíamos hablar un rato vamos a ver no no esa es la única escena póntela otra vez es la única escena en la que no está justificado todo lo que pasa porque hay unos terceros que toman una decisión que influye en la trama y que no está movida ni por Edward Norton ni por Brad Pitt pero este señor o sea el narrador que era un pequeño Hitler al final de lo que vivía era de que hay un momento en el que él es capaz de convencer a los demás de cosas y eso es posible claro eso sí que es cierto se le ponen a acercado y le habrán dicho ¿qué haces? te estás pegando y dice porque pegar se sienta muy bien ¿queréis que nos peguemos? crear una secta de hecho eso es lo que aparece en la novela eso exactamente es lo que aparece en la novela lo que pasa es que en la película no está explicado y a mí a mí que vi primero la película fue el momento que se me quedó pero eso es exactamente tal cual él dice me estoy pegando yo solo porque necesito esta descarga de adrenalina y no tengo a nadie y así es como los convence efectivamente de que se unan al club de la lucha que volvemos a lo mismo la idea no puede ser más marciana como para que alguien vea esta película pensando que esa es la solución quiero decir el que vea esta película con la mente muy cerrada piensa ¿cómo mola eso de quedar en un bar a partirse la cabeza y a romperse dientes? sabes es que estamos en alarma en cada minuto hay gente que lo hace hay gente que lo hace de verdad sí uno o dos fines de semana luego ya no claro porque eso es otro de los problemas es que se están currando todos los sábados y luego al sábado siguiente ellos están bien bueno no luchan todas las semanas eso sí que lo dicen se van tomando descansos se van tomando descansos y bueno y les tienen que dar el alta y ponerle y la pasta que se gastan en dentistas es que al final es que mucho pero a ver y hay que ver lo que duele una hostia porque a mí me han dado alguna que otra y joder yo pararía aquí y adelante Ernesto que el programa es de cine y tal pero ¿te han currado Ernesto? sí me han currado alguna vez en un programa sobre el club de la lucha creo que pega pues yo me he peleado alguna vez perdía de mayor sí sí claro sí sí podemos no hace mucho lo que puedas contar un puñetazo en la cara duele bastante te dieron un puñetazo en la cara te pone en tu sitio si estabas así un poco desubicado te pone en tu sitio te deja suave 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 para toda la noche y duermes esa noche como un bendito sí 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 ya tonte y un poquitito de contexto puedes aportar no 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 es necesario no es necesario no es necesario pero es verdad que eso que se hace se ha visto esta película yo creo que muy mal visto como una una defensa de la violencia cuando es exactamente lo contrario una defensa del machote cuando es exactamente lo contrario o sea yo creo que la valentía precisamente de Brad Pitt es poner ese aspecto y esa y esas esa caricatura que decías tú antes de la manera de vestir la manera de moverse la manera de fumar la pone al servicio del ridiculizar al machote ¿no? del ridiculizar al macho y decir que no tío que si te estás creyendo que esto es lo que de verdad mola ser que no que esos tíos acaban destruyendo vidas y acaban matando a gente ¿no? no es no es nada que mole ¿no? Edward Norton ¿cómo lo veis en la peli? porque a mí me parece que está magistral hombre está de puta madre yo creo que además estaba en su en el momento de su carrera donde más brilló ¿no? porque la de la de American History X es también sí está por ahí también él venía de hacer las dos caras de la verdad que si os acordáis es un poco el papel ya parecido brilló bueno ahí es donde llamó la atención él totalmente la película de Richard Gere sí 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 la película era flojilla pero luego él te cagabas de miedo de repente sí 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 y luego Edward Norton es un tío que de repente como que ha pegado un o sea yo recuerdo que se le presentaba como el nuevo Robert De Niro incluso hizo una película con Robert De Niro hizo una película horrible con Robert De Niro y Marlon Brando sí 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 él hacía fue retrasado y tal pues yo creo que él estaba pues en la cima de su carrera sí y fíjate o fue para abajo yo viendo el papel que hace en esta película viendo el papel que hace en las dos caras de la verdad y tal me parece una elección que pena que luego aquello no cuajara o solo cuajara en una película pero me parece una elección perfecta para hacer de Bruce Banner de Hulk ¿no? porque en el fondo es un poco lo que lo que está haciendo también en esta película soy un flojo soy un mindundi soy un tal pero en un momento determinado me transformo en una bestia agresiva es curioso que nombre es eso porque yo cuando vi El Caballero Oscuro sí me quiere sonar te quiere sonar película que copia literalmente muchos planos de esta película del Club de la Lucha literalmente o sea tú tienes las escenas del apartamento de Bruce Wayne después de haber sido destruido la casa donde él mira a través de las ventanas las tienes en esta película la escena donde hacen arder el exterior de un edificio con una sonrisa también está ahí ¿os acordáis? es verdad y yo cuando cuando veía esta película yo dije espera un momento a ver si en mi cabeza solo una cabeza sí, sí, sí bueno tu cabeza cabe en cosas una cabeza muy también es que hoy estoy con dos cerillas una cabeza y dije hostia es un tío Edward Norton que de repente monta un grupo de terroristas de gente que lo único que quiere es esparcir el caos y está completamente loco y al final de la película se hiere a sí mismo en la cara y dije yo ¿a quién nos puede sonar esto? dije yo es el origen del Joker es el mismo origen del Joker de Nolan o sea tú puedes decir esas dos películas las pones una al lado de la otra y de repente tienes al personaje del Joker que luego te contará que luego te contará Christopher ¿qué te parece? yo creo que lo que está muy claro es que eso ¿no? que hay una ¿no te ha volado la cabeza? no, no a mí me ha dejado loco a ti sí, ¿no? a mí me ha dejado loco eso que se acaba de hacer para que vuele esa cabeza también te digo que hoy tiene especial mérito yo hice la misma conexión con papá Pequillo y con... y con Titanic y con Titanic sí pero es verdad papá Pequillo ¿nos mola de repente establecer conexiones entre universos que no tienen nada que ver? sí, hombre si estamos aquí para eso Juan, de verdad me parece nuevo pues te voy a dar otra teoría súper loca adelante sobre la película adelante Loki fíjate tú ves la peli, ¿no? y dices vale Tyler Darden no existe pero ¿y si de repente como todo esto nos lo está contando él y su punto de vista es que Tyler Darden no existe cosa que descubre después ¿y si existiera? ¿y si tú hubieras estado viendo en todo momento a dos personas que además tendría mucha más justificación toda la película y una de las dos en concreto el personaje de Brad Pitt fuera la que estuviera manipulando al otro para que funcionara exactamente como él quería que funcionase si vuelves a ver la película creyendo que Tyler Darden existe desde el principio ves otra película completamente distinta ¿cómo estás, Ernesto? sí pues estoy flipado estoy vibrando estoy vibrando yo creo que habría que verla otra vez ¿no? bueno, pues sí nos la ponemos si total esta gente no se quiera es verdad que es una película que no te la gastas o sea que cada uno de los o sea ese comienzo por ejemplo cuando el personaje de Edward Norton empieza a visitar a esos grupos de gente con enfermedades terribles con enfermedades terminales buscando algo que le provoque llorar yo creo que no hay mayor expresión de la tristeza en el cine de la soledad en el cine que ese señor que al final se acaba peleando con Elena Bohan Carter con Marla ¿no? porque no compartan los mismos grupos de gente destrozada donde se encuentra ahí a Mitlove ese hombre con pechos al que le han cortado los testículos y ha desarrollado pechos se acostumbra y hay que ver qué chistes hay ahí en esa parte de la película porque el esqueleto de Meryl Streep sí, sí, sí es terrorífica terrorífica el propio personaje de Mitlove que Edward Norton no quería que fuera Mitlove ¿por qué? es porque David Fincher viene del videoclip y había dirigido videoclips de Mitlove entonces le conocía y le dice pues este tío lo puede hacer bien es gordo le ponemos atención dos bolsas de cuatro kilos de maíz que es lo que lleva ahí y una especie de andamio que pesaba un montón para poder sujetar todo aquello una especie de bueno un Wonder Bra a lo bestia que llevaba para que se le sujetaran los pechos que yo por ejemplo no llevo nada y fíjate lo bien que se me sujetan también son problemas de Mitlove pero pero él no quería porque decía me vas a meter a todos mis colegas Elena Bohan Carter también había salido en Rocky Horror Picture Show y me vas a meter a todos tus colegas de la música en la película y tal hasta que hizo la primera prueba Mitlove y hizo una cosa que les sorprendió muchísimo y es que cambió la voz la voz que escuchamos en la versión original de esta película de Mitlove no es la suya habitual sino que la cambió ni siquiera la atipló o sea ni siquiera hizo lo que todos tenemos en la cabeza que es que si te cortan los testículos pues la voz va a ser atiplada y tal sino que directamente la cambió entera y Edward Norton dijo ostras aquí hay un actor además de un cantante y un tal hay un actor y está magnífico Mitlove tiene cuatro escenas pero son maravillosas también es verdad que Edward Norton de personalidad él el actor tampoco es excepcionalmente bellísima persona no es no podríamos llamarlo así hoy ya se hable de la voz fijaos en una cosa esta peli dime esta película necesita y mucho la voz en off del narrador y además David Fincher se dio cuenta pero ya no estaba hablando a nivel argumental a nivel argumental podría haber funcionado exactamente lo mismo pero cuando él grabó la peli dijo ostras me he pasado he subido mucho el turbo de las imágenes perturbadoras sucias y deprimentes entonces como manera de empatar llevándolo un poco hacia la comedia sobre todo al principio porque si no tú no te tragas esas imágenes de un señor yendo a ver gente muriéndose de cáncer porque no es gracioso tiene el tono muy bien pillado y eso es de una maestría alucinante y solo lo hizo dijo pues aquí vas a hablar tú por encima y eso es de genio la película está llena de trucos yo creo que es muy conocido que Brad Pitt antes de aparecer físicamente en la película va apareciendo en fotogramas determinados que se le va viendo por ejemplo cuando él está fotocopiando la primera fotocopiadora y tal aparece en un momentito nada Brad Pitt y luego nos explican esto de las imágenes subliminales que el propio Brad Pitt metía en el cine o sea está lleno de círculos concéntricos consigo mismo con la propia película megacine ultracine historia intrahistoria es una película redonda salen pollas sí o sea llevo un buen rato eso ya hay que celebrarlo siempre o sea no puede ser que llevo un buen rato disimulando un poquito esto de tal para que tú ahora digas salen pollas o sea yo llevo yo he hecho un discurso precioso mira es muy importante que salgan pollas en la película adelante Juan venga sí y el que nos daba miedo era Ernesto fijaos porque uno de los grandes temas de la película es precisamente la discusión acerca de la masculinidad como nuestra sociedad actual aplasta esa masculinidad primero desarrollando un ideal imposible que nadie puede conseguir en lo físico y después impidiéndote realizar cosas que teóricamente han sido el epítome de la masculinidad durante muchísimos siglos entonces lo que está planteando esencialmente Tyler Darden es lo que tenemos que hacer es volver a ser cazadores-recolectores que es una fantasía obviamente de un niño pequeño que de repente se quiere imaginar en otro sitio la manera que utiliza Fincher para criticar esa estupidez acerca de la masculinidad es precisamente que sus grandes acciones como super cerebro terrorista antes de empezar a hacer esto es poner pollas en Frozen que también salen pero muñeco de nieve bueno da igual poner a lo mejor películas de Disney ponemos menos menos a partir de ahora después de esto poner penes en películas familiares que además las considera como el epítome también de esta sociedad está completamente feminizada hemos sido criados por mujeres etcétera en realidad lo único que está hablando es de sí mismo está hablando de la ausencia de su padre y qué haces tú para rebelarte contra esta sociedad que tanto te oprime pues lo que haces es poner mearte en la sopa y poner trocitos de pollas es decir lo que hace un niño de 14 años que es por eso por lo que cuando habla con Tyler uno está en la bañera y el otro en el inodoro dice claro es que cuando llamo a mi padre me dice que por qué no me caso casarme yo no puedo casarme soy un niño de 30 años porque en realidad eso es lo que es es alguien que nunca ha conseguido llegar a la adultez y a conseguir entender que la masculinidad no tiene por qué ser pegarse con un tío o destruir el mundo porque no nos gusta sino que igual consiste en crear en dar un paso adelante hacia las responsabilidades sí de hecho eso es una película que se ha tachado de ser machista cuando yo creo que la lectura es justo la contraria además ahora salen pollas en todas las películas de hecho en la nueva comedia americana se han sustituido las tetas de porkies ahora salen pollas si ves estamos en la etapa azul de la polla entonces si ves Juego de Tronos las tienes como en super primer plano sí, sí ahora no se había fijado Judd Apatow en todas sus películas hay una broma con pollas la de los Farrelly también antes en porkies eran tetas y ahora son pollas seré yo que solo me fijo pero en fin algo bueno tenía que tener esta era también claro sí pero es verdad eso por ejemplo el personaje de Marla al final que es un personaje que como hemos dicho antes o sea no está bien de la cabeza y es el único personaje positivo de la película exactamente es sin embargo el único personaje positivo de la película o sea si algo se salva y por supuesto si el narrador si Edward Norton se salva gracias al amor de esta mujer que no solamente el amor sino el cuidado la presencia y la tolerancia de este crío y de las manías que tiene este crío por eso en muchas de las conversaciones que tiene cuando tú dices es que no pega que no le conteste cuando le ha dicho esto cuando le ha dicho lo otro yo creo es porque ella lo que hace es asimilar que bueno que se ha enamorado o emocionado sexualmente no sabría definir ese tipo de relación pero con un tío que está completamente loco y lo que hace es decir bueno pues ya está loco otra vez me voy y además lo vemos en dos o tres momentos de la película como habla con él le ve que suelta una locura de las suyas y dice me quito de en medio ya si eso me llamas aquí te dejo el teléfono y tal ponme un whatsapp que yo me vea a mi casa que te aguante tu madre ¿sabes? claro pero es verdad que es el único personaje un poco positivo de la película todos los demás son adolescentes la redención entre comillas para él se produce solo a través de esa conexión si no existiera esa conexión probablemente Tyler Darden hubiera ganado y es aquí donde yo me enfado adelante Juan enfádate joder no en serio porque te enfadas Regu Juan ya tío si es que no me sale en realidad porque la novela acaba de una manera completamente distinta y yo creo que mucho más dura la novela no termina con él dándole la mano a Marla mientras el mundo comienza a arder como termina la novela y es tremendamente interesante es con él ingresado en un hospital psiquiátrico y luego en el hospital psiquiátrico que él lo llama el cielo porque todo el mundo está vestido de blanco y habla con Dios que es el psiquiatra que le atiende de repente algunos de los que están atendiendo de enfermeros en ese hospital empiezan a aparecer con bruises cardenales y empiezan a aparecer con cardenales con tiritas ¿cómo se decía en español? ¿te sale primero? con whistles perdona bruises ¿cómo era? ¿obispos? no bruises ¿cómo lo decís vosotros? los de España los que vais al cine en cuenca ¿cómo lo decís? esto espera y me parece un final mucho más interesante porque es más oscuro es más sucio es de repente que de verdad que te han pegado poco Juan oye a mí me gusta mucho voy a lanzaros una pregunta que se hace en la película que me gusta mucho vosotros ¿con quién os hostearíes? ¿a quién gustaría elegir a alguien? ¿a quién nos gustaría pegarle? ¿a quién? o sea en la película en la película ellos dicen ¿con quién te pelearías? con Gandhi ¿no? con Gandhi sí se van poniendo pero pides personajes famosos con los que te gustaría pegarte ¿a quién le darías de hostias? vale ¿tú Ernesto tienes alguno? yo lo tengo claro pero lo voy a dejar para el final primero vosotros y luego lo digo yo a ver es que a mí me gusta mucho justo esa frase que tú que tú has contado que es cuando dice me pegaría con Gandhi es que me vuelve loco eso porque me imagino me imagino la escena primero creo que puede que sea el único hombre al que yo podría claro eso te iba a decir Arturo sabes porque me ha ayudado mucho él físicamente el capitán Kirk de Star Trek o sea que no tiene por qué claro puede ser un personaje imaginario y tal Jar Jar Binks con ese te daría hostias no pero de repente lo he visto claro pero claro tú no eliges el capitán América porque te curra claro no hay que buscar a alguien he elegido Gandhi y Jar Jar Binks y mi nivel de valentía está a tope ¿sabes? o sea no me presiones más ya está ¿tú a quién elegirías? pero tiene que decir él ah bueno él ha dicho que yo ah tú él no no lo he dicho de broma no yo a mis padres que me abandonaron ¿es verdad? búscalos además ahora tienen que ser super mayores la primera regla del club de los huérfanos es no pegues a tu padre si lo encuentras Juan ¿y la segunda? Ernesto no lo vas a encontrar Ernesto ¿a con quién te pegabas tú? ¿con quién me pegaría? y puede que esto ocurra con Cárdenas hay gente hay gente que por lo que sea se está haciendo cuesta arriba hay que reconocer que yo creo que me coge y me hostia ya es que estás muy valiente y muy así pero yo no o sea yo yo paraba un poco escúchame piénsate lo de Gandhi ¿te dejo a Gandhi? sí ¿te dejo a Gandhi? déjame a Gandhi si vas a por Cárdenas poéticamente si vas a por Cárdenas tenemos que ir los tres sí Cárdenas o como lo dicen en inglés ¿sabes? bueno porque mide dos metros a ver vamos a volver a la película sí vamos a volver tú tienes alguna con esta película es muy difícil quedarse con una con una sola escena y tal y no hace falta tampoco no es necesario pero ¿tienes alguna escena que sea la favorita a la que tú dices es que esta que esta es de la que me acuerdo me parece muy difícil porque es una película que va tan encadenada que me parece muy complicado o algún detalle no es necesario que sea una escena el final me parece acojonante me parece muy bonita o sea con la canción de los pies todo cayendo la frase de me has conocido en un momento extraño de mi vida me parece que es con la boca rota por eso pedí un aplauso antes sí me parece maravillosa es verdad es cierto que es una es una escena magnífica y es una escena que a la que si ves aisladamente es una escena impactante visualmente evidentemente lo que decíamos antes los edificios cayendo es una cosa que estremece y hoy en día pues más todavía con desgraciadamente lo que hemos visto si la realidad ha hecho obsoletos esos efectos especiales claro de repente los ha convertido en una cosa los ha convertido en un documental de terror esa escena pero pero es verdad que si llegas a ella después de todo el proceso que has vivido con Edward Norton llegas a ese momento llegas en una especie de consagración del terror o sea ellos hay una cosa que a mí me estremece cuando ellos dicen yo creo que es una película muy de izquierdas ahora si queréis discutimos de esto pero yo creo que es una película muy de izquierdas como la novela es muy de izquierdas cuando ellos dicen el poder está en las clases más bajas nosotros somos como le dice Brad Pitt nosotros somos los que controlamos tu conexión a internet los que te inflamos las ruedas de tu coche los que te ponemos de comer cuando vas a un restaurante y a lo que está llamando la película y la historia claramente es una especie de rebelión de las clases bueno es muy anarquista exactamente yo creo que no tú crees que no para mí es debate no lo estoy afirmando yo la leo como una película claramente de izquierdas o de decirle a la gente cuidado que mientras nosotros estamos manejando el sector servicios en el fondo si nosotros nos rebelamos a estos de arriba los hundimos yo creo que es una película sin tesis creo que es una película que te invita a la reflexión pero te está poniendo la tesis y la contratesis constantemente la una al lado de la otra es decir por un lado te dice eso que es lo que hace Tyler Durden inmediatamente con toda su gente convertirlos en esclavos en space monkeys en monos del espacio en gente a la que les ha robado la identidad que no tienen nombre y que solo alcanzan una especie de estatus cuando se sacrifican por la causa y es algo que cuando mueren claro his name is Robert was Robert Paulson ¿no? o sea su nombre era Robert Paulson ¿no? su nombre es Robert Paulson creo que se trajo aquí eso es eso podría ser leninismo también claro pero es que en realidad es una tesis que él está presentándote como negativa es decir lo primero que te dice es esta sociedad nos aplasta tenéis que tener la capacidad de ser seres individuales a través del club de la lucha metiéndoos de hostias vais a alcanzar una mejor comprensión de vuestro yo interior y de lo que sois de verdad y después de eso los anula con lo cual te ha puesto al mismo nivel es decir simplemente están siguiendo otro loco que está planteando otra cosa completamente distinta pues tienes razón en realidad son tipos de fascismos o sea se empieza con un fascismo capitalista y la película acaba en un fascismo de izquierdas yo creo que es muy difícil calificarla o sea ponerle una etiqueta es muy complicado no porque es que no no hay tesis o sea la tesis es piensa ya está no te ofrece otra igual lo que tú crees no es de esta forma es cierto hay un problema pero esta no es la solución la tesis es piensa pero ojo que tu mente te puede engañar y te puede llevar a sitios o sea es que ni siquiera ni siquiera te da un lugar ni siquiera te hace un Mr. Wonderful de ser tú mismo y entonces ya todo irá bien afortunadamente no te hace eso te dice no tío sé tú mismo no porque a lo mejor tú eres Hitler entonces tú no tienes que ser tú mismo ¿sabes? no hace falta que seas tú mismo no hay que seas tú mismo ¿puedo cambiar a Cárdenas por Mr. Wonderful? sí ahí te ayudo yo mira porque es que es verdad o sea tú de repente tú le pones frozen a Hitler let it go pues no claro evidentemente o sea cálmate un poco Adolf o sea ese sería ese sería el planteamiento uno tiene lo que tiene que hacer es reflexionar cálmate un poco Adolf eso se lo tenía que haber dicho en algún momento cálmate un poco Adolf si se lo hubieran puesto en una taza de desayuno había quedado perfecto perfecto de verdad Juan Juan ¿cuál es tu escena tu escena o tu momento o lo que tú quieras de la película lo que te gustaría destacar ahora yo no no voy a quedar o sea como escena me parece cuando van a por la grasa humana o sea me parece maravilloso que asco que asco da todo eso Dios mío intenta cogerla mientras está cayendo cuando se enreda en la verga eso es maravilloso y luego le vendíamos a las señoras viejas la grasa de sus propios culos y eso es precioso pero pero es la metáfora del jabón lo que me parece acojonante eso es acojonante una paradoja acojonuda claro él está diciendo voy a cogerlo porque no se vea la marca dice esto esto ¿con qué se fabrica? esto se fabrica con los mismos ingredientes con los que se hace un explosivo porque tú con esto puedes hacer glicerina o puedes hacer gliceril trinitrato que es como se llama la nitroglicerina y entonces efectivamente a este muchacho que no se radicalice hay que hay que hay que estar encima de él si tú tienes si tú tienes un poquito de paciencia una bañera y muy poco respeto por tus vecinos efectivamente puedes hacer nitroglicerina en tu lavabo de una forma muy sencilla hay tutoriales por internet pero ¿qué nos recomendamos ver desde este programa amistoso y amigable? pero pero ese el jabón como metáfora al mismo tiempo de la limpieza y de la destrucción que sirve para las dos cosas al mismo tiempo me parece mágico o sea me parece de una hondura que además viene de la novela directamente que te hace también reflexionar ¿sabéis cómo se hizo? ¿sabéis cómo se cómo le dio por escribir a Chuck Palaniak la novela? no cuéntanoslo Juan es una historia muy bonita al parecer Chuck Palaniak se fue de campamento a lo mejor esto es largo digo si quieres otra coca cola era un puente era un puente era un puente y se fue con unos amigos de camping ¿era puente jueves, viernes o era puente lunes, martes o sea qué día pillaron o era un megapuente de esos que de repente pillas el viernes ya porque te lo coges de asuntos propios era un puente de 4 de julio 4 de julio suelen ser muy largos en Estados Unidos se fueron de camping se fueron de acampada unos cuantos amigos me gusta ubicarme vale bien y entonces cuando Chuck Palaniak vuelve de ese viaje de acampada vuelve con cardenales y entonces como decís allí Brussels y entonces él vuelve lleno de cardenales y la gente le pregunta y él dice que no siente ningún deseo de hablar de cómo se habían hecho esos cardenales o sea obviamente se había peleado con alguien allí durante la acampada le habrían currado porque no había cuartos oscuros en el campamento creo que los cardenales estaban concretamente en la cara pero el bueno pero vamos que llegó no descartemos nada los visibles entonces por los que le preguntaron y entonces él llegó y dijo no quiero hablar de cómo me he hecho esto y eso fue lo que de repente le hace a él pensar es decir cómo qué ocurriría si yo si con esta experiencia que yo he pasado la trasladara a a que alguien de repente decide que esto es muy divertido vamos a pegarlo que esto es pegarse bueno yo voy a contar no es ni siquiera una escena lo he vivido justo en este visionado de la peli y lo cuento para demostrar como la peli no te la agotas nunca os acordáis que hay un momento en el que uno de los retos que ponen a los que están convirtiendo en soldados de esta operación mengen esta y demás uno de los retos que ponen es que yo puedo decir bruce si tú puedes decir operación mengen es que se llama así no estoy cambiando nada aquí se llama operación caos en la versión traducida pero yo no la he visto porque yo solo veo cine en versión original porque estoy muy arriba entonces operación caos les encargan que provoquen a alguien que provoquen una pelea en la calle os acordáis de esta escena que la voz de nos va diciendo era muy complicado porque era muy difícil provocar a alguien es muy difícil provocar a alguien y tal y hay un curita si se mola un montón hay un tío que está regando y que empieza a mojar a un curita si que el que se pica es el cura que exactamente el cura hay un momento o sea tú vas viendo como todos los demás van huyendo el resto de la gente va huyendo de la confrontación y el cura es el único que al final se pica y empieza a pegar al tío bueno yo me había quedado en esa anécdota no sé a lo mejor resulta que esto lo he descubierto yo y todos lo sabíais pero es que cuando un tiempo después hay una panorámica de la casa en la que precisamente cuando muere Robert cuando muere Bob uno de los tíos que ya están en la casa es el cura pero es que en la escena inmediatamente anterior que es la última escena que se ve en el club de la lucha ya se ve a ese cura sin las gafas y con la cara completamente deformada de los golpes porque ha estado participando del club de la lucha y es uno de los terroristas que acaban poniendo las furgonetas ese sacerdote es uno de los que acaban poniendo las furgonetas que montan el caos un lavado de cerebro por otro me pareció fascinante como sí bueno ya 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 me pareció fascinante como hay de repente en una película que te supones que has visto mil veces de repente hay otra historia que no habías caído en ella y que está ahí dentro que es la historia del cura fijaos la próxima vez que la veáis que no la había visto y Ernesto también ah vale por eso digo que a lo mejor resulta que es súper conocida esta historia y yo por lo menos no me había dado cuenta fijaos la próxima vez y de cuántas cosas cuántas cosas nos estaremos perdiendo sabéis otra cosa que me he dado cuenta que súper marciana porque sabéis que a mí ya la cabeza hay un momento que ya me va completamente mal hemos dicho antes que Brad Pitt aparece muchas veces antes incluso de hacerse de hacer su aparición en la mente de Edward Norton de Jack o del narrador y tal que aparece de maneras diferentes y tal es una cosa que me ha dejado loco hay un momento en el que Edward Norton ya no encuentra a Brad Pitt le está buscando y de hecho si os acordáis empieza a coger aviones a recorrer los lugares por donde tal y hay un momento en que se encuentra con Marla bajando de un autobús y tiene una conversación no en la que él intenta que Marla se vaya de la ciudad por lo que va a ocurrir y tal bueno fijaos que absurdo y que magistral están en la calle el autobús está esperando a que Marla se suba ella no quiere subir y en el plano lo que se ve detrás de ellos dos mientras están hablando es un cine que proyecta siete años en el Tíbet así joder porque Brad Pitt sigue estando presente todavía en esa escena porque todavía nos está metiendo en la cabeza que esa cabeza no está del todo regulada de hecho hasta que no se pega un tiro no toma la plena conciencia y puede matar a Brad Pitt es ese tipo de cosas magistrales que descubres de la peli que maravillosa sabéis que en Tuno Negro Tuno Negro sale un cartel cada uno sus referentes claro que sí en Tuno Negro sale un cartel Tuno Negro es una película racista Tuno Negro sale un cartel sale un cartel de la niña a tus ojos anda mira ahí lo dejo película película no es Jorge Sanz ya está no 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 muy bien pero película que se publicitó se publicitó ¿sabes cómo? ¿cómo? La niña de tus ojos en su día se publicitó así y no es broma con los mejores actores del cine español y Jorge Sanz pobrecito mío nada más pobrecito pobrecito mío oye pero ¿sabes qué línea de diálogo me he hecho yo en falta cada vez que veo esta película una y otra vez una y otra vez y digo Dila y no pasa y no la dicen es que cuando él le está diciendo que me has creado si le llega a decir pero no ves que tengo la cara de Brad Pitt o sea yo me levanto en mitad del cine y empiezo a aplaudir porque realmente hubiera sido la referencia que hubiera cerrado metatextualmente la broma que es que el casting sea precisamente él estaba a punto de despedir cuando lo de Tuno Negro porque digo acabamos arriba le voy a dar la oportunidad a Juan de que no hunda esto no ha ocurrido a mí me ha parecido guay me ha parecido guay ¿cuántas veces más creéis que aguantaríais ver esta película? o sea ¿cuándo es la próxima que dices me la voy a poner o la están echando por la tele me la voy a poner pues cualquier día de estos cualquier día ¿verdad? la verdad es que sí la volvería a ver mil veces hasta aquí Cile Más Copazo aplausos 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 aplausos